Hay cosas que uno a veces no esperaría, pues en el matrimonio uno siempre ve vainas que no debería existir, por ejemplo la infidelidad señores, hombre la infidelidad es una cosa que yo no sé quién se la inventó, yo cierto día por ejemplo estaba por allá haciéndole infiel a mi esposa con la esposa de otro manio, y eso es lo peor porque uno como está toqueado del susto, uno dice, una cuchamana pillada es que no me mata, una cosa rara ahí, y estábamos ahí en pleno acto, por decirlo de alguna manera, estábamos ahí haciendo groserías, cochinadas, tonterías, estábamos cometiendo lujuria, pecado, ay no, pecaminoso, Dios mío usted no puede ser, se llega a acabar el punto de una mesa, no, que me coja como pesado, difícil, cuando llega el marido, y ella dijo, ay mi marido, dijo mi marido se cual lo mata, dijo, no, cual mata, dijo, tírese por la ventana, dijo, cual ventana, no, 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 háblale la puerta que yo lo frenteo, dijo, no, pues taparón, dijo, no, 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 pero la verdad es que yo soy inteligente, y llega ahí entre el mar, y yo empiezo, yo, ¿qué hubo?, ¿qué está haciendo ahí?, yo, no, aquí atrapando policías, el mar, dijo, sí, todo es nudo, y yo, ahí fue madre, me comieron la ropa, otro día, estaba yo en otra parte, también, en la misma escena, yo estaba por allá, teniendo una relación íntima con una mujer, de un tipo muy adinerado, ese man era muy adinerado, y era un tipo que estaba lleno de plata, tenía una alfombra espectacular, y entonces la esposa quería tener una aberración sexual conmigo, y era hacer el amor en esa alfombra, y entonces estábamos ahí los dos, haciendo el amor en esa alfombra, y yo tenía los pantalones hasta aquí, porque uno, cuando está haciendo infierno, puede gritar la ropa de todo, le doy hija clave, y yo le doy, claro, que ya más de una de las aves, pero primero, por si acaso, entonces, cuando en esa, llegó el mar, y yo, ¡pum!, tumbó la puerta de esa vieja, voló para arriba, y yo quedé así, escurrujado, por la ropa aquí, y mirando así, me dijo, ¿qué hubo?, ¿usted qué?, y yo, hermano, yo vengo a cobrar el arrendo, ¿cómo así?, yo, sí, me voy a cobrar el arrendo, hermano, usted debe un arrendo, ¿será usted?, y yo debe un arrendo, ¿y qué pasa?, y yo, o me paga el arrendo y me cago en la alfombra, uno tiene que ser inteligente en la vida, uno tiene que rebuscarse, uno tiene que ser una persona idónea, pero cuando uno lo pilla, ¡ojo!, esto, estoy contando esto, y las mujeres esposas, deberían agradecerme a mí, porque lo que yo estoy contando, le estoy lavando el cerebro a su esposo, para que nunca le sea infiel, esto en vez de llamarse un startup comedy, debería llamarse una conferencia, como que nunca lo hagas con otra mujer, diferente a la que Dios te dio, ¿cómo le parece yo estar haciendo la infiel, otra vez a mi esposa, lo puede, nunca lo vuelvo a hacer, porque me lo vuelven a mochar, esa mujer, no lo vuelvo a hacer una cosa de esas, porque, ¿cómo le parece?, que yo estaba ya teniendo esa relación con esa mujer, cuando de un momento a otro, me quedé dormido, dormido, me desperté a las 5 de la mañana, y eso por un codazo de la noche, y yo, llegó el marido, llegó el marido, y yo, no, pues entonces, ahora que yo me pongo a matar polillas, y yo, no, ese es otro chiste, no, no, tiene que tirarse por la ventana, tira por la ventana, yo me tiré por la ventana como estaba, desnudo, pues madre, imagínate, yo a las 5 de la mañana, todo desnudo en la calle, ahí en plena vía, yo que hacía, yo que madre que hago, cuando de repente vi que venían unos atletas, trotando, entonces yo dije, no, pues yo soy inteligente, de repente voy a ir también, entonces empezamos ahí, los atletas me miraban, oye, si, y usted que, yo no oye, chévere, aquí ya, haciendo deporte, el deporte de salud, digo, si pero, desnudo, es que yo desnudo, dejo que mi cuerpo transpire, y de una vez, absorba el oxígeno, el hidrógeno, digo, sí, y trae el condón puesto, por si llueve, o qué, aplausos, aplausos,